Llega la noche de ensueño Donde puedes ser coronada Con tu esplendor y belleza Podrás convertirte en mini world En esta hora mágica Puedes ser un príncipe Para endurecer tu vida You will dream away Fuera por tu imaginación Con amor todo se puede lograr No importa de qué parte del mundo venga Haceremos tu sueño realidad